Ah, bueno, soy un palito, pero me puedo mover, eso está bien Y tengo que darle a esta pelota una y otra vez Esperando que algo muy emocionante pase Algo va a suceder muy pronto, ¿verdad? Ah, sí, me largo Oh, sí, éxito, tengo cabeza, brazos, cuerpo, soy como un super tetris, debo estar en el paraíso No me encanta cómo te ves, así que si te puedes alejar de mí, no te me acerques, por favor, no te me acerques, te lo advierto Oye, soy yo, Charlie, mira, por fin me reencarnaron No Me lleva a la ver